En la Plaza Independencia y sus alrededores, nos anticipaba Ángeles Macome, que está cerrado el tránsito vehicular. Angie, contanos. Así es, Inda, ya se los anticipaba hace un rato, ¿no? Corte de tránsito alrededor de la Plaza Independencia, una cuadra a la redonda para todos los puntos. En este caso estoy en 24 de septiembre y 25 de mayo, podemos ver en las imágenes gente acampando, ¿no? Desde anoche, permanecen hoy en la Plaza Independencia. Vemos que están con reposeras, divididos en grupos, en algunos casos tomando mate y demás. Lo cierto es que están realizando una protesta, ¿no? Distintas agrupaciones sociales. En este caso estoy con Brenda. ¿Cómo estás? Hola. Contame un poco qué es lo que están reclamando ellas del PRML. Así es. Bueno, más que nada estamos reclamando el incumplimiento del gobierno con la mercadería tanto para los merenderos y los comedores y para los bolsones navideños, que bueno, uno con la inflación que hay no puede acceder a estos rangos de precios, ¿no? Bueno, además de eso estamos, no se diría conmemorando, sino que estamos... Se cumplen 20 años. Claro, se cumplen 20 años de la rebelión popular del 2001. Y para nosotros, nosotros no lo tomamos como miseria y hambre, sino que nos enorgullece porque nos da la posibilidad y la fortaleza de decir que el pueblo puede ponerse en su rebelión. ¿Qué es lo que lograron en ese momento? ¿Qué es lo que hoy están conmemorando? Bueno, lograron correr a De La Rúa. Estuvieron... Bueno, era una época de mucha inflación, hiperinflación. También pagaban la deuda externa, había muchísima pobreza. Bueno, en ese transcurso, digamos, hubieron la gente, bueno, se levantó, hubieron muchos inconvenientes, querían que se vayan todos así, que se vayan todos, gritaron fuerte, de hecho. Y así fue, en menos de qué, en una semana, un total de 10, 11 días, hubieron 5 presidentes, ¿dónde se vio eso? La gente en ese entonces ni siquiera sabía el nombre de su presidente actual, para que veas. Fue una época... Y hoy se cumplen 20 años. Brenda, ¿desde cuándo que están acá, hasta cuándo van a estar? Y arrancamos ayer a las 8 de la noche, y bueno, nos vamos a quedar acá hasta que nos den alguna respuesta, si no, el acambio puede seguir. ¿Se acercó ya alguien del gobierno? Tengo entendido que todavía no. Bueno, solamente, bueno, pusieron los uniformados patotas, por así decirlo, afuera, pero no más nada de eso, ninguno salió todavía. ¿Esperan que llegue más gente? Tengo entendido que hay otras organizaciones en Parque 9 de Julio, que van a concentrar a las 9 de la mañana y van a estar dirigiéndose para acá. ¿Tenés idea más o menos cuántos son los comedores que están reclamando esto? En total no te sabría decir, porque no tengo idea sobre las otras organizaciones, pero acá desde el PRML y QMTR tienen dos comedores que están funcionando, en la Bando del Río Salí y en Alderetes. Bien, perfecto. Muchas gracias, Brenda. No, de nada. Bueno, estaba Brenda Núñez contándonos un poco sobre la protesta que se está realizando hoy acá alrededor de Casa de Gobierno, alrededor de la Plaza Independencia. Les mostrábamos estos cortes de tránsito, gente que está acampando desde anoche de distintas organizaciones. Yo me voy a acercar ahora, si me permiten, chicos. Vamos a ver si alguien más quiere hablar y quiere contar un poquito. Hola, disculpa. Disculpa, ¿estamos en vivo para la Gaceta? ¿Cómo estás? No tengo nada que hablar. Ah, bueno, perfecto. No quiere hablar, pero bueno, vamos a ver. Acá vemos unos chicos que están acostados acá, durmiendo en este momento. La verdad que se ve que la gente, bueno, no tiene muchas intenciones de hablar ahora, pero vamos a estar mostrando los distintos puntos. ¿Sí, Inda? No, bueno, vamos cerrando claramente. Ahí veíamos algunas de las chicas y de los chicos que nos hacían señas de no hablar, de no mantener un diálogo. Así que, bueno, ya contamos lo que está sucediendo, mostramos lo que está pasando. La intención nuestra, como siempre, es dar la noticia. Así que se cerra tranquila el móvil, Angie. Bien, gracias, Angie. Sí, sobre todo decirle a la gente esto, ¿no? Que para la gente que quiera transitar en auto, que no lo pueda hacer por acá, creo que es importante para que no se metan porque va a ser caótico si lo hacen. Listo, gracias, Angie. Así está la Plaza Independencia. En este acampo es una manifestación y hay una serie de conmemoraciones en todo el país, es algo nacional. Es un hecho muy relevante de nuestro país esto que pasó hace 20 años y recordarlo también es importante para tratar de tomar conciencia de qué puede pasar y qué sucede cuando se quiebran... La institucionalidad y también los vínculos sociales, ¿no? Tal cual. Porque recordemos que fueron días de mucha violencia, de represión. Sí, horrible todo. Sí, en el que murieron muchas personas, en las que otras personas sufrieron golpes económicos irrecuperables, gente que estuvo enferma después del corralito. No, no, horrible. De que perdió todo. La verdad que, bueno, que hay que siempre tener presente nuestro pasado más reciente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a dar algunas noticias...